El calor, el calor también. Lo jura tú también. No, no, venga. A ver, espera, a ver. Pregunto. ¿Todos vais a hacer lo mismo que yo hago? Sí. Si yo bailo, ¿todos bailáis? Sí. ¿Todos me vais a seguir? Sí. ¿Como si fuera un artista guapo? Sí. Vale, vamos. Eh, todo igual, eh. Entonces, el baile de una pala, ¿conesiste? En que uno hace una... Todo igual, o sea, como si fuera... ¿Estáis preparados? Todo igual, eh. Sí. Vale, entonces. Ahora, todo. Por ejemplo, si yo hago así. Venga, ¿qué? Vale, vale, ¿todo igual? Cuidado, cuidado, chiquitito. Si yo hago así. No, vale, 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 vale. Todo igual. Que nadie se raje. Que muchas veces hemos estado a muchos pueblos y algunos se han rajado. Dicen, no, que me da vergüenza, que me está viendo mi primo, mi tío. ¿Todo? Tigo. ¡Música macho! No sé, venga. No sé, venga, vale, 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 vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.